Medellín, 7 de enero del 2015. ¿Qué te hace? Vengo de Atlanta, Georgia. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ahorita nada. ¿Y antes de nada qué hacías? Estudiaba. ¿Qué estudiabas? High school, la preparatoria. Ah, high school. ¿Y qué te gusta? Mecánica, carpintería, el día de mañana el que tú quieras hacer alguna cosa. ¿Qué hobby te gusta? ¿Qué quisieras trabajar? Con la música. ¿Música? Me gusta la música. ¿Tocar o componer? Nada. Correo electrónico. L, O, N, G. N. G, B, O, A, R, D, E, R, Y, O. Un momentico, ya voy a empujar. Tabla larga. E, R, Y, O, A, Gmail. Otra vez, otra O. O, y Gmail. ¿Así? Arroba Gmail, sí. Bueno, consejos. Usted el día de mañana va a trabajar, el día de mañana le van a hacer una entrevista, el día de mañana le van a decir que tiene una solicitud, una bebida. Y van a mirar muchos detalles. Cómo va vestido. Cómo se expresa. Qué correo tiene. Porque hasta eso le van a analizar. Entonces, si ven, correo, tabla larga y yo. Algo así. Entiendo. Eso ya le quita puntos. O el teléfono le dice, culito lindo. Eso ya le quita puntos. Hay que mirar cómo pone en el correo, porque el día de mañana lo van a tener en cuenta para oportunidades que le van a dar a una. Entonces, abra otro correo. Porque ese no, no habla de usted. Usted no es ninguna tabla larga. No, es lambboarding, es como una patineta, se sube. Sí, porque es una tabla. Se llama lambboard. ¿Cómo está? Es el lambboard. Yo hago eso, es un deporte. Es un deporte, pero, ojo, lo que le voy a decir. A usted le gustaría, asumiendo que tiene 40 años, que un muchachito de 10 decida por usted, tome decisiones por usted. ¿Le gustaría? ¿Cierto que no? Vamos bien. ¿Le gustaría a usted, teniendo 40 años, que un joven de 20 tome decisiones por usted? ¿Cierto que no? Igual. Pues bien, lo mismo pasa con los tatuajes. Supongamos que está de moda en la escuela tatuarse, y que usted tiene 10 años, y usted en ese momento decide tatuarse. Tiene 10 años, y están de moda los tatuajes. Y los tatuajes en ese momento son Mickey Mouse, el Pato Donald, Pluto, y eso. Y supongamos que ahora usted tiene 40 años y va por la playa, y va sin camisa, y está lleno de tatuajes de Mickey Mouse, Pato Donald, lo que el niño de 10 años decidió. ¿A usted le gustaría? ¿Usted se sentiría bien con los tatuajes? No me molestaría. ¿O si le interesa no? ¿No le gustaría? No me molestaría. Si usted se quiere tatuar, usted se tatúa como de 40, no como de 10. Entonces, ¿qué es lo conveniente que haga el niño? Si se quiere tatuar, que se tatúe, pero que no tome decisiones por el de 40, que se ponga tatuajes que sean autoadhesivos, algo que se borre fácil. Pues si el día de mañana él cambia de parecer, pueda cambiar. ¿En este momento qué? Usted tomó la decisión de pintarse la patineta. No sé qué edad tenía cuando tomó la decisión. Pero usted no está seguro que cuando usted tenga 50 se le va a gustar. O sea, que usted decidió por el viejo, y al viejo no le va a gustar que usted haya hecho eso. Eso va a encantar. Entonces, de eso se trata. De hacer cosas pensando en el futuro. Usted no pensó en el futuro cuando hizo el tatuaje. Sí pensó en el futuro. Sí pensó en el joven de 40 y de 50. Pero ese es el punto, para recordar los buenos tiempos de cuando era joven. Sí, usted le está imponiendo al viejo que se acuerde del joven. Y no sabemos si el viejo sí se va a querer acordar de esa juventud. Pues, usted lo acaba. Bueno, ahora sí. Yo no me peco. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuál es el teléfono? 6, 7, 8. 6, 7, 8. 8, 8, 6. 8, 8, 6. 9, 1. ¿1? 9, 1, 6. 8. ¿Qué cantidad de números? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué paisaje te gusta? ¿Playa, montaña, bosque? Playa. ¿Nombre de tu papá? Omar. 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 ¿Tu mamá? Angelina Cruz. Ah. Angelina. Lo que no quise comer ahora en Puebla fue el mole. ¿No le gustó? Me fue pésimo con el mole que me comí en Ciudad de México. Oh. Ese día íbamos a comer, ya estaba todo listo para la comida. Ensalada, verduras, arroz, y llega una de mis discípulas, esto es para el maestro, esto es para don Aurelio, lo traje del rancho, mole especial hecho para él. Y me empiezan a decir, eso tiene como 50 chiles, eso tiene nueces, eso tiene yo no sé qué, y me empiezan a hacer la lista. Y yo empiezo a comer eso y yo lloraba, pero lloraba doble. Lloraba por lo picoso y lloraba de la envidia de verlos a ellos comiendo arroz, con verduras, con cosas, entonces lloraba doble. Y para eso que me pusieron todo el mole a mí, porque como era, es que para don Aurelio y del rancho. Entonces esa noche me la pasé toda la noche en el baño. Oh, mire. Ya cuando llegué a Puebla ya no podía saber nada de mole. Deme cualquier cosa menos mole. Y para eso que en Puebla ese es el plato típico, el mole poblano. Sí, el mole poblano. Bueno. Entonces cuando quiera, sacamos a su papá o lo deja ahí. Usted es el que manda porque usted es el jefe en este momento. Como usted se sienta bien porque se trata de su terapia, de su proceso. Tú quieres, sí, si tú quieres que vea. Entonces me pongo el audífono para escucharlo mejor. Porque ya los años no vienen solos, vienen acompañados de alguna cosa. Sí. ¿Sí? Ya se ha ido poniendo un poquito duro ese oído. Entonces ya estoy lleno de alambres, lleno de micrófonos. Pero se escucha. Ya, así ya. Ah, no, sí, yo escucho, pero si la persona habla pasito. Me da briga. Entonces, para no tener que dar tanto esfuerzo, pongo aquí este micrófono y ahí lo escucho. Enciendo aquí. Me pongo esto aquí y ya escucho perfecto. La abuela de Caperucita Roja en la versión moderna utiliza un aparato parecido a este. Abuelita, abuelita, ¿para qué ese aparato? Para escucharte mejor. Entonces, ¿para qué son esas orejotas? Por si falla el aparato. Esa es la versión moderna de Caperucita. A usted no le tocó ni que era la vieja. Bueno, ¿qué espera lograr hoy? ¿Qué expectativas tienes? No sé. ¿No sabe? Mejorar mi vida. ¿Ah? Mejorar mi estado de, mi estilo de vida. Ah, bueno, quiero mejorar mi estilo de vida. Si es la parte económica, tiene que ir a hablar con el gerente del banco. Ah, no, no. Mejorar mi estilo de vida. Dos. ¿Dos? Sí, ¿qué más quiere cambiar? Yo ahora le ayudo. Primero dejo que usted hable y después yo le hago preguntas. ¿Debo no tener vicio? Eso. ¿Quiere dejar el vicio? ¿Vicio de qué? De fumar marihuana. Vamos a hacer un supuesto imaginativo. Acaba usted de recibir una herencia de un familiar que usted no conoció. Y le dejó todos esos millones de dólares a usted. Usted todo el tiempo había querido tener un carro como los que usan los jeques en Arabia. Pero lógico, impensable, eso era un sueño. Pero ya tiene el dinero. Y se compró ese auto. Último modelo. Y sale un modelo nuevo cada año. Y si quiere cambiar, cambia porque usted tiene el dinero para hacerlo. Primero. Ese carro usted lo mantendría afuera en la calle al sol y al agua con riesgo de que se lo choquen o se lo rayen. O lo mantendría en un garage bien protegido. Cuidado. Bien cuidado. A ese carro usted le contrataría un conductor, un chofer, aprendiz, irresponsable o le contrataría el mejor. Porque ya usted es millonario y usted no conduce. El chofer se baja, le abre las puertas, le hace venias y usted se baja. Porque ya está el grupo de millonarios. ¿Le contrataría un chofer de lo mejor o un aprendiz? De lo mejor. De lo mejor. Perfecto. Usted a ese vehículo le derramaría en la cojinería de cuero de lujo líquidos que lo manchen como alcohol, whisky o lo mantendría muy bien protegido en los asientos. Eso. Y tampoco le metería por dentro en los ductos de ventilación del aire acondicionado ceniza de cigarrillos de ninguna clase. Pues bien. Resulta que usted sí tiene ese vehículo. Sí lo tiene. Y se lo voy a demostrar. Hace 20 años usted recibió un vehículo todoterreno. Sube por montañas, pasa por ríos, camina por valles y es anfibio. Si hay que bajar al fondo del océano te lleva. Es anfibio. Su tecnología es tan avanzada que tiene un pequeño laboratorio bioquímico en la panza que es capaz de transformar en combustible cosas tan distintas como grasas, vegetales, carnes, azúcares y todo eso lo puede transformar en combustible para ese vehículo. Su tecnología es tan avanzada que en caso de daños menores él se autorrepara, él se compone automáticamente. Su tecnología es tan avanzada y está tan bien fabricado que en promedio dura 90 años. El motor funciona hasta 90 años sin parar. Ni siquiera de noche se detiene ese motor. Pero requiere unos cuidados mínimos. El alcohol le daña el circuito de dirección. Hace que el vehículo se vaya para los lados. El alcohol le daña el circuito GPS localizador satelital de direcciones. A la persona le puede olvidar hasta dónde vive. A veces hasta el nombre le olvida. Las cenizas de cigarrillo, de marihuana, de tabaco, le dañan los ductos de ventilación, los pulmones. Se los pone por dentro negros como si fuera una chimenea. Y entonces yo me pregunto, si a un vehículo que puede cambiar cada año, porque tiene el dinero para hacerlo, no le hace esas cosas, ¿por qué hacérselo a este? Que es de tecnología más avanzada y es fabricación única. Fue hecho para usted. No hay repuestos. Sí, le ponen repuesto para ocasionarle los trasplantes, pero no funciona lo mismo, no funciona igual. No es original. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Tontería. Estaba actuando como tonto. Pues hoy vino usted a eso, a dejar de actuar como tonto. Tres. ¿Qué más quiere cambiar o retirar? Hay cosas que se ha caído como nuevo al pasar por esa puerta. Terminar la escuela. Quiero terminar la escuela. ¿Sacar una carrera o algo así? Claro. Eso me parece bien. Empezando porque la marihuana le cambia hasta el rostro a las personas. Uno los mira y sin hablar con ellos, ya casi que dice, él es un marihuanero. Eso le va cambiando el rostro. Para muestro un botón. Ese niño que hacía el papel de mi pequeño angelito, en esa película que se hizo tan famosa, que en Navidad él ahuyentaba unos ladrones que estaban tratando de entrar a la casa. Mírelo ahora cómo está. Sí, sí. Está desechable, está acabado. Lo destruyó la droga. Cuatro. ¿Qué más? El café es autoservicio. Colombia en coffee. Ahí está. Y ahí le eches crema si le quieres poner. ¿Qué más quiere cambiar o retirar de su vida? ¿Hay miedos? ¿Miedos? Sí. Hay miedos. ¿A qué recuerda que le tenga miedo? No, que recuerde. Nada más pensar que voy a estar solo en un futuro ya que no esté mi familia. Eso, miedo a estar solo. Bien. Listo. ¿Tristezas hay? Como arrepentimientos. Sí. Ah, no. Esas son culpas, arrepentimientos. Tristezas es, ay, cuando me acuerdo de la novia que tuve, me pongo triste porque ya no está conmigo, está con otro. O, en su caso, fue el estilo. Tristezas. Sí, sí. Pues me pongo triste cuando me acuerdo y me arrepiento de cosas que no hubiera hecho. Ajá. Entonces, tristeza me he mezclado con culpa y arrepentimiento. Entonces, culpas, arrepentimiento. Pero me gusta lo que usted está haciendo hoy aquí. Tomó la decisión de cambiar. Hay otros que ni siquiera eso han hecho. No han tomado la decisión. No lo quieren hacer. Y usted hoy está ahí sentado porque usted aceptó venir y cambiar. Sí, es que llegué a un punto feo. Tocó fondo. Sí. Bueno, no llegué hasta el fondo, pero ya estaba mirando el fondo. Eso. Arrepentimiento. ¿Con quién vives? Con mis papás y mis hermanos. Vivo con mis padres, hermanos y hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Es una hermana y una hermana. ¿Cómo llama tu hermano? En el WhatsApp. ¿Cómo lo escribo? A-S-A-F. ¿Y la hermana? Lluvia. ¿Cómo lo escribo? Como lluvia. L-L-U-V-I-A. Lluvia. Ah, lluvia. Sí, con la lluvia. ¿Y esos son nombres mexicanos? No sé. Mi nombre es de la Biblia. Y es de mi hermano también. Y de mi hermana, la lluvia. Listo. Ya, vamos a empezar. Bueno, ¿cómo funciona lo de la marihuana? Ya lo voy a explicar. Como eso está grabado ahí en tu mente como algo supuestamente agradable, lo vamos a retirar con una idea que sea contraria, asquerosa, repugnante, gas, desagradable. Alguien me dijo, me da asco el vómito, me repugna la caca, una cucaracha estripada, la cebolla, una rata podrida con gusanos. ¿A usted qué le da asco? ¿A mí qué me da asco? Sí, a usted. ¿Qué le repugna? ¿A él le puse ejemplos? Sí, animal muerto, me da por bien ser, algo podrido, da asco, podrido. ¿Qué más le da asco? ¿Vómito, caca? Vómito también, claro. Yo creo que a nadie le gusta eso. Vale. No, hay gente que me ha dicho que no le da asco nada. No, de nada. Porque son enfermeros, trabajan en los hospitales, así que a mí no me da asco nada. Yo creo que se aguanta, se aguanta en el asco. No, hay gente que me ha dicho que no le da asco nada. Cinco Río Mucho aire Voy bajando toda la montaña Hay mucho aire voy bajando la montaña ¿Y en qué estás bajando la montaña? La tabla Hay nieve ¿Y estás contento? Sí Sientes alegría en todo tu ser Sí Disfrútala Gózala Y esa alegría te va llevando más profundo más profundo Siente el aire fresco Siente la brisa Ahora que estás allí sintiéndose aire fresco esa brisa Te hago una pregunta ¿Respirarías el humo que está saliendo por la chimenea de una fábrica? No No, ni riesgos ni loco Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles miniatura de bolsillo Igual que la chimenea grande esta chimenea pequeña también tira humo por un extremo Igual que la chimenea grande esta pequeña también quema una basura para poder producir el humo Te voy a explicar qué es lo que quema Picadura de hoja de marihuana Unos campesinos cultivan las plantas y van recolectando las hojas y hacen un arrume con ellas una pila un montón para que se sequen al sol y esperando que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora donde hacen esos cigarrillos de marihuana Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas y las campesinas son grandes se meten por entre las hojas de la marihuana el cucaracho y la cucaracha y hacen el nido y allí la cucaracha queda en embarazo y le sale un huevo largo cafecito por detrás y la cucaracha pegue el huevo con un vómito pegajoso debajo de la hoja para que no se confunda con los huevos de otras cucarachas porque cada cucaracha conoce su vómito bueno y ratones igual en todas partes hay ratones ratas el ratón y la rata hacen la madriguera el nido entre las hojas de la marihuana la rata es femenina por lo tanto tiene el periodo y esa sangre el periodo de rata la derrama allí entre las hojas de la marihuana donde más la va a derramar que cultura van a tener esas ratas en cierto momento la rata queda en embarazo y lógico se enferma se le sube la fiebre le da diarrea vómito se orina y a donde hace todo eso ahí entre las hojas de la marihuana donde más la va a hacer en cierto momento llega alguien a llevarse eso para la picadora para que hagan esos cigarritos de marihuana pero ese alguien lleva rato conduciendo un camión y tiene una necesidad fisiológica apremiante corrió y se escondió detrás de la rume de las hojas de marihuana bueno y con que se limpio de donde va a sacar papel de tocador se limpio el culo con unas hojas de marihuana y a donde las tiro a la rume si el se va a llevar eso ya para la picadora y el sabe que eso lo pican lo revuelven y que cuenta se van a dar esos fumadores ya bien trabados de que se están fumando el culo de pancho pues bien yo tengo aquí un cigarrillo y lo voy a encender y lo voy a encender no es de marihuana porque la policía no me lo permite pero es de tabaco que tiene un proceso parecido al fin y al cabo al fin y al cabo son campesinos parecidos son ratas parecidas cucarachas parecidas el camionero es parecido y tú vas a imaginar que el humo es de marihuana porque el de marihuana no me lo permiten aquí para que recordemos a que huele esa porquería de marihuana con toda esa revoltura periodo de rata huevos de cucaracha diarrea de camionero gas asqueroso repugnante es que el suelo pensarlo ya uno gana de vomitar gas gas afortunadamente hoy tomaste una decisión muy inteligente hoy tomaste la decisión de terminar con esa porquería gas ya voy a soplar antes de que yo también me vomite aquí aguanto un momento yo soplo gas hoy tomaste una decisión muy inteligente pero muy inteligente pero muy inteligente terminó esa porquería gas hoy retiras eso de tu vida a partir de hoy podrás disfrutar tu salud a partir de hoy vas a disfrutar tu dinero a partir de hoy vas a disfrutar el ejemplo que ya eres en la familia porque ya muchos están diciendo que Uciel lo logró que Uciel fue capaz gas y te ponen como ejemplo a partir de hoy tus pulmones empiezan a limpiar gas uno metiéndose en la nariz todas esas porquerías y esa diarrea y ese culo de pancho terminó gas hoy tomaste una decisión inteligente a partir de hoy vas a disfrutar el sabor de las comidas el olor del campo el olor a playa la bajada por la montaña la brisa fresca como todo un deportista sabemos que las asociaciones de deportes no permiten el doping no permiten la droga y un verdadero deportista como tú a partir de hoy se va a cuidar de eso libre limpio ahora con ese sentimiento de amor que va creciendo en ese corazón ve profundo a otro momento al que te lleve tu mente triste o alegre o miedo uno o arrepentimiento dos tres recuérdalo siéntelo cuatro cinco arrepentimiento arrepentimiento de no haber entrado a clases cuando estaba en la escuela no haber entrado a clases cuando estaba en la escuela e irme a fumar irme a fumar en vez de estar en la escuela mira estás muy joven perfectamente puede regresar a la escuela ¿cuántos años crees que tienes? veinte estás muy equivocado te voy a hacer las cuentas con aritmética para que veas que no tienes ni catorce no es que se lo voy a demostrar con aritmética sencilla las cuentas son muy fáciles hagamos de cuenta que tiene veintiuno imagínese ni que era veinte, veintiuno pero a veintiuno le tengo que quitar siete años Aurelio ¿cómo así que quitar siete años veintiuno? si muy sencillo usted en esos veintiún años ha estado dormido siete porque uno duerme ocho horas diarias eso equivale a dormir la tercera parte de cada día eso equivale a dormir la tercera parte de veintiuno y la tercera parte de veintiuno es siete porque siete por tres veintiuno esos siete años usted ha estado inconsciente ha estado dormido los ojos cerrados no los podemos contar como años de conciencia o si, no los podemos contar o sea que veintiuno menos siete quedan catorce de los catorce tengo que restar uno cuando tú eras bebé aprendiendo a caminar aprendiendo a hablar te daban biberón no tenías conciencia de ti por lo tanto catorce menos uno quedan trece de esos trece tengo que restar dos cuando estabas en prekinder infantil, maternal eso le ponen diferentes nombres son esos años en que mandan al niño a la escuela para que el papá pueda ir a trabajar y la mamá esté más relajada eso es antes del kinder le llaman jardín o le llaman infantil trece menos dos quedan once de esos once tengo que restar tres años de escuela primaria igual te decían siéntese aquí no, aguántese usted no se va a orinar espere que suene la campana que ya va a sonar siéntese en este pupitre todo lo decidían por ti por lo tanto no tenías plena conciencia autoritaria libre de tus actos trece menos dos quedan once once añitos once y estabas pensando que tenías veintiuno o sea apenas estás comenzando apenas estás iniciando y entonces que pasó con lo de la escuela retrasaste un poco el grado eso fue todo retrasaste el cartón entonces nos vamos a poner a sufrir porque retrasaste un poquito el grado o el cartón no, nada, eche para adelante que usted es capaz usted puede apenas tiene once años de conciencia está comenzando está comenzando todavía es un niño a nivel de conciencia y estaba pensando que ya había pasado mucho tiempo y eso que hicimos las cuentas con veintiuno si las hago con veinte usted y yo sabemos que da menos entonces vamos para adelante y simplemente tomamos la experiencia de eso que viviste para no volverlo a ser ya tienes autoridad para decir yo fui capaz yo lo logré usted no lo haga usted también puede ya puedes aconsejar a otros porque si tú no hubieras pasado por eso y empiezas a aconsejar a otros te hubieran dicho claro, estoy hipócrita vea, dando de las de santo él no sabe lo que es eso no sabe lo que es consumir cómo se atreve a decirme a mí que deje de consumir no, ya tienes autoridad para hacerlo hermano, usted es capaz usted puede, yo lo logré yo también consumía entonces vamos para adelante y retiramos ese arrepentimiento esa culpa claro está que usted puede conservar esos seis meses más si quiere y entre seis meses decide si tienes a la basura o lo hacemos de una vez de una vez y una vez que vamos a esperar seis meses ahora retiremos eso retiremoslo, retiremoslo de una vez vámonos, fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito algo positivo algo agradable un paseo a la montaña cuando estabas subido a un árbol cuando estabas aprendiendo a montar en la tabla la patineta en la patineta ají entonces disfruta ese momento en el que estás en la patineta y ahora con ese amor que ya crece más y más ve profundo a otro momento que te afectó ¿Y ahora vamos a influenciar a otros amigos a fumar también? Haber influenciado a otros amigos a fumar también. Pues el universo te va a dar la oportunidad de reparar ese daño. ¿Y cómo? De la misma manera que los influenciaste para que consumieran. Ahora con esa autoridad moral que te da el haberlo logrado, el haber dejado ese vicio. Ya les podrás decir, hermano, hágale, usted puede, usted es capaz, mire que yo fui capaz. Y usted no es menos que yo. Incluso te puedes vincular a alguna asociación, a alguna organización que se encargue de recuperar jóvenes adictos. Y tú les puedes hablar con el conocimiento que te da de haberlo hecho. O sea, les vas a hablar de algo que sabes. Y si llevaste a la droga a 10 amigos, por ejemplo, esto es un supuesto imaginario, ahora con 20 jóvenes que saques de la droga ya compensas eso. ¿Lo hacemos? Hágalo, pues. Hagámoslo. Fuera. Y ahora en ese espacio que está quedando libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas, agradables, positivas. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te afectó. No, me dejó a mi novia por fumar. Me dejó a mi novia por fumar. ¿Y te sientes mal con ella o contigo? Conmigo. Afortunadamente hoy tomaste una decisión muy inteligente. Pero muy inteligente. Terminó esa porquería. Ya no me vuelve a perjudicar esa porquería como me perjudicó. Hoy terminó. Y si tu corazón quiere llorar, déjalo que llore, que se desahogue. Gracias. 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 Permite que salga toda esa tristeza que estaba acumulada. Ya no la necesitas. Gracias. 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 Y ahora con ese amor que va creciendo más y más, ve profundo a otro momento en que te hayas sentido mal con alguien o contigo. Uno, profundo. Dos, más, más profundo. Puedes ir a tus vidas pasadas. Puedes ir a tus vidas pasadas. Tú eres espíritu. Este cuerpo es un cascarón. Tu espíritu puede viajar por el tiempo, por el espacio, a otra época, otro lugar, otra gente, otro cuerpo. Tres, profundo, muy profundo. Cuatro, cinco. Tres, profundo. Tres, piezas. Tres, piezas. Tres, piezas. Tres, piezas. Gracias. 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 ¿Cierra de día o de noche? Sí. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? Estoy manejando en un desierto. Estoy manejando en un desierto. ¿Ayer es joven o viejo? Joven. Soy joven. ¿Cómo estás vestido? Mis clíos. Mi playera roja. Pelo largo. Barba cerrada. ¿Cuántos años más o menos tienes allí? Veintiséis. ¿Eres casado o soltero? Soltero. ¿Eres feliz? Confundido. ¿Puedes ver cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Ya? No. ¿Eres árabe? No. ¿Qué nacionalidad tienes? Americano. Soy americano. Soy americano. ¿La época es vieja o reciente? Vieja. Época vieja. 66. 1966. 1966. ¿Y a dónde te diriges en ese desierto? No sé. Bien. Avanza un poco más hasta que llegues para saber a dónde ibas. Avanza en el tiempo. A un hotel. Voy a un hotel. Voy a un hotel. Me esperan mis amigos. Me esperan mis amigos. Y empezamos a tomar. Empezamos a tomar. Y a fumar. Y a tocar música. Y a tocar música. Y a tocar música. ¿Eres feliz tocando música? ¿Y qué música te gusta tocar? Rock and roll Toco rock and roll ¿Has oído mencionar a Elvis Presley? No No Ahora avanza más en el tiempo a ver qué sucede Estamos tocando en un concierto ¿Estamos tocando en un concierto? No me siento bien Y no me siento bien Estoy muy tomado Estoy muy tomado Y me voy Y me voy Observa si alguien menciona tu nombre Jimmy Jimmy Me llamo Jimmy Ahora Jimmy avanza un poco más a ver qué sucede Estoy en el hotel solo Estoy en el hotel solo Y comienzo a tomar y a tomar más Comienzo a tomar y tomar más Me quedo dormido Me quedo dormido Ahora Jimmy avanza en el tiempo en esa vida A ver cómo mueres Cómo termino Sobredosis Sobredosis Muero por sobredosis ¿Te desprende fácil de ese cuerpo y esa vida? ¿O hay algo que te retenga allí? ¿Cómo? 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 ¿Vas hacia una luz o estás en la luz? Estoy en la luz. Jimmy, si la luz autoriza, dime qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar. ¿Qué enseñanza dejó para tu espíritu? No dejarse llevar por lo que hace otra gente. Enseñanza, no dejarse llevar por lo que hace otra gente. ¿Y qué consejo le darías a Usiel en la vida actual? ¿Qué consejo le darías a Usiel en la vida actual? ¿Qué le dirías? ¿No tomes? No tomes, sí. Perfecto. ¿No tomes? ¿Toca mucha música y practica más? ¿Toca mucha música y practica más? Aprovechando que estás en la luz, si la luz autoriza, ¿me ayudas a sanar en Usiel lo que él quería sanar hoy y cambiar en su vida? Entonces hazlo. Pide permiso a la luz y me ayudas con Usiel. Pide permiso. llénalo de amor llénalo de paz llénalo de alegría llénalo de felicidad que a partir de hoy Usiel retorne a la escuela a continuar su proceso y proyecta en tu pantalla mental la llegada a la escuela el retorno el reiniciar el proceso continuar el conocimiento continuar la educación continuar la preparación la educación ¿Cómo vas? Bien ¿De maravilla? ¿Súper? A partir de hoy Proyecta en tu pantalla mental El cambio, el mejoramiento en el estilo de vida Y ahora quiero que percibas espiritualmente todo tu cuerpo energético Desde los pies hasta la cabeza Y observa si espiritualmente está todo blanco O hay algo oscuro en él ¿Cómo está? No sé ¿Hay algo que no vibre en armonía con el resto? No Todo bien Ahora vamos a mirar Si hay alguien acompañándote Un familiar Un abuelo Una abuela Un tío Una tía Vamos a mirar quién Quien primero se manifieste La comunicación será telepáticamente Psíquicamente Espiritualmente a través de tu mente Si hay alguien contigo Un amigo Un familiar Abuelo Abuela Tío Mi hermano Mi hermano Mi hermano Mi hermano ¿Cómo se llama? Estad Que rico que espiritualmente está contigo ¿Cómo te sientes con esa presencia? En paz En paz Te disfruta La compañía de tu hermano La presencia de tu hermano La presencia de tu hermano Ahora que te sientes en paz, en armonía interior, busca profundo a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy le has dado un giro a tu vida. Entonces proyectalo en tu pantalla mental a ese nuevo usiel responsable, inteligente, capaz. Ejemplo ya para la familia, ejemplo para otros. Y dime cómo te sientes. ¿Bien? 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 Y es una fecha mágica. Que los aztecas llamaban conjunción mágica de los astros. 7 de enero del año 2016. Ni siquiera los emperadores chinos, ni siquiera los faraones egipcios, ni los filósofos griegos pudieron acceder a esta fecha. Con todo el poder que tenían. Y pasarán millones de años y nunca jamás volverá a ver un 7 de enero del año 2016. Nunca. Es una fecha única. Y coincidió con el final de esa vida pasada que hoy terminó y el comienzo de tu vida futura. Ahora sí, una vida con un estilo bueno de vida. Una vida con paz, con tranquilidad, ejemplo para la familia, ejemplo para otros. Ahora busca profundo en esas emociones y recuerdos. A ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Nada más. ¿Considera entonces que estás preparado para regresar y comenzar desde hoy a disfrutar todo eso? Entonces campeón, ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta. Y mientras lo disfrutas, yo voy a contar de 1 a 5. Y con cada número va regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácido y profundo hasta el otro día. Y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz, emocionadamente contento, poderosamente alegre. 1. Comienza a regresar poco a poco. 2. Sigue regresando, te sientes lleno de paz, de alegría, de felicidad. 3. Te sientes liviano, te sientes ligero, como flotando. 4. Preparado que va a regresar el hombre más feliz de todo el universo, sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy comienzas. Preparado, 5. Despierta. Buenas tardes, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad. Ajá, qué bueno. La pregunta que le hacemos a todos los que sienten tranquilidad. ¿Recomiendas esta experiencia? ¿Permites compartirla? Sí. Bueno, usted ya puede ir a abrazar el papá mientras yo doy mi nombre. Hola. Te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! Buenos días. Te tenemos noticias. Ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la Ciudad de México y en Las Vegas, Nevada. Lo dictaremos el italiano Domenico Leone, la mexicana Erika Ortiz y yo. Ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez, siempre tenemos cosas nuevas para todos. No te lo pierdas. ¡Inscríbete ahora mismo! Consulta acá los datos de contacto.